La Quinta Madrigal Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿No te dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder No más para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te olvides? ¿Por qué te olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen? Tus despreción ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¿Y te dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder No más para hacer llorar ¡Gracias!